¡Dominicana! ¡Y siempre adelante, siempre! Júbilo, fiesta y alegría es el sentir de muchos ciudadanos tras el triunfo de dos atletas quisqueyanos en las Olimpiadas. Nosotros, el pueblo dominicano y el pueblo trabajador, estamos totalmente honrados y satisfechos y con una alegría en el corazón. Muy contento, muy optimista. El muchacho volvió de nuevo adelante. En los lugares de entretenimiento, los televisores estaban encendidos desde tempranas horas del día y las mesas de dominó listas para celebrar. Yo estaba aquí, en el colmado, viendo la televisión, y cuando yo vi que Félix Sánchez hizo así, dije, esa medalla es de nosotros. Fue emocionante, hubo mucha gente, estaban tomando, celebrando el triunfo de Félix Sánchez. El fuego, todo estaba ahí, no bajó, bajar la puerta, le dien de todo y ya tú sabes. Los diarios donde se mostraba la foto de Félix Sánchez eran leídos por algunos que aún no creían la noticia.